Bueno señores, estamos aquí esta vez presentando el nuevo álbum de Escavalachi Boy, trayectoria parte 2. La semana pasada ya le tocó a Referencia de Jay Echo. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Vienes aquí a apoyar a Escavalachi porque te apoyó o vienes a apoyarle porque se tienen que apoyar entre artistas? Ah, no, la verdad es que yo no sabía que Escavalachi me apoyó, como tú dices. Pero bueno, sí, la verdad es que yo siempre que puedo, cuando hay tiempo, apoyo, ¿no? Apoyo siempre y había tiempo, estoy en la ciudad también, así que vamos a apoyar, hemos venido a dar una vuelta. Vamos a escuchar el disco, a ver si nos gusta, si nos gusta vamos a pillarlo para ir a escucharlo mejor. ¿Tú crees de tanto rap, 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 rap? ¿Te atreverías a entrar en una base de template para colaborar con Escavalachi? No, pero mira, sinceramente, el template es un género nuestro, ¿eh? No, a ver, mira, yo estoy muy de rap, ok, pero el template es un género de aquí. Sí. Es un género que tenemos que apoyar. Yo no estoy de acuerdo con la gente que habla siempre mal del template. Es un género nuestro, hay que apoyarlo. Es algo de aquí. Entonces tenemos que apoyarlo nuestro. Y, a ver, yo no sé si se llegara a dar algún día alguna colaboración con algún artista. Yo conozco una canción de Escavalachi que ha sido muy, muy, muy famosa, pero tú no sabes qué es de Escavalachi. Sí, ¿cuál? Esa de Jiménez Ediba Chabarro. Es Escavalachi, ¿tú no lo sabías? Ah, sí. Bueno. A ver, puede que la haya escuchado y no haya sabido que es él, pero bueno, ok, vale, eso ya, ok. Te ha sorprendido a que sí. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero, a ver, yo siempre estoy abierto a cualquier tipo de música. Yo no me cedo, ¿no? Sea rock, sea template, sea rap, hay que escuchar todo. No hay que cedarse. ¿Cuál es ese mensaje que le darías a los que siguen esto, no? No, como siempre, hay que apoyar, bro. Hay que apoyar, es el momento, es el momento. Mira, los artistas están dando lo mejor de ellos, están sacando el mejor trabajo posible, ¿no? Entonces, ¿qué hace Kevin? Sí. Hay que apoyar, hay que apoyar, bro. Hay que apoyar a los artistas. Bueno, señores, le están actuando ahora tú y yo, molamos, tío. No, 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 es lo que tiene, es lo que tiene. Hay que apoyar a todos, tú y yo molamos, Escavalachi. Está esa niga de Langema que me gusta mucho, Blem, ASSM Ghetto, en Langema Gangster. Hay que apoyar a todos los niggas que hacen template, hay que apoyarles. Bueno, señores, seguimos aquí en la presentación del nuevo álbum de Escavalachi, Territorio Aparte 2. Este ha sido JHO y yo me voy corriendo a la presentación de tú y yo, molamos. Yeah, 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 vamos. JHO y yo me voy corriendo a la presentación del nuevo álbum de Escavalachi.